¡Suscríbete al canal! Para aquellos que necesitan ayuda para obtener aquello que quieran del juego y así poder disfrutarlo. Así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar con más de 16.000 reviews positivas y un 5 de 5 en Trustcore. Además de patrocinador del canal desde hace más de un año. Si os interesa, os dejaré links abajo en la descripción. Comenzando las noticias, tenemos este pedazo de sorteo que estoy organizando con Tsuban. Para participar solamente tenéis que seguirnos a mí y a Tsuban en Twitter, retutuar y darle like a este tweet. Que os dejaré abajo en la descripción, es así de sencillo. Termina la próxima semana, el 3 de septiembre y tenéis la posibilidad de obtener un pase de temporada. Así que mucha suerte a todos. Por otra parte, DMG nos ha confirmado que el equipo de Sandbox va a deshabilitar la ventaja visual. De rastreo visual del nuevo fusil de fusión lineal Lorenz Driver. En los modos PvP en particular, es decir, solamente en Crisol, lo cual me parece perfecto. No perfecto de cara al cambio que van a hacer, no la he probado, pero por lo que tengo entendido es algo que mucha gente lo estaba pidiendo. Así que supongo que por lo general está bien. De cualquier modo, quiero destacar eso, que solamente lo hacen en PvP y eso me parece muy bien. Hay muchos cambios que son más necesarios en un modo que otro. Y hasta hace poco no empezaban a hacer esto, así que me parece bien que hagan eso. Por otra parte, Bungie Help nos ha dicho que debido a un error en el que los titanes podían causar montón de daño lanzando martillos, han deshabilitado temporalmente el exótico Caricia del Dios Gusano, este que estáis viendo de fondo en pantalla. Así que sí, no sé que qué onda habéis descubierto los titanes con este exótico, pero sí, han vuelto a estar... Porque recuerdo que, si no me equivoco, también estuvieron chetados de una forma similar en su época, cuando los lanzaron por primera vez. Me parece que lo que ha ocurrido esta vez es aún más problemático y me pregunto el por qué exactamente. De cualquier modo, no es lo único que han deshabilitado tan bien. Han deshabilitado las botas máquinas de baile radiantes debido a que permitían esquivar más veces de lo permitido, según Bungie. Lo cual es extraño, pensé que era intencional la cantidad de veces que podías esquivar, pero quizás no la cantidad de super que puedes regenerar con los mods. No sé exactamente qué harán, pero bueno, os mantendré actualizados. Yo os confirmaré los cambios una vez que los lanzan. Luego, por otra parte, también están investigando errores en los que algunos jugadores de PlayStation no reciben sus ítems de la reserva de la Reina Bruja. También, por otra parte, los jugadores que obtuvisteis alguna de las anclas ascendentes antes del fix que hubo el otro día, pues tendréis que esperar a la semana 2 para poder completarlo. Ya os lo comenté. Por otra parte, si no obtuvisteis ninguna, se supone que ya está arreglado. También han confirmado que las armas de los 9 ya empiezan a caer de la mazmorra profecía y ya son farmeables. Y he escuchado por ahí que hay algo de nuevo lore en profecía, así que interesante saberlo. Y supongo que más interesante jugarlo ahora que hay esas recompensas. Suerte con ellas. Luego, esto es muy importante. Tenemos a Joe Blackburn. Nos dije que el otro día hizo un directo en Twitch Gaming en el que hablaba de la Reina Bruja y comentó, de hecho, algunos temas que son importantes destacar. Dentro de ellos es que Shabazoon medirá 21 pies de altura, es decir, será considerablemente alta, pero lo interesante de destacar es que tendrá varias formas de varios tamaños. Y eso me recuerda a Oryx, es decir, podría ser quizás como el primer Oryx que vimos. Nos enfrentamos a él. Luego también están los Echos de Oryx, que son otra forma, que puede tener distintos tamaños. También está el Oryx que vimos en su Reino Ascendente, de la Corazón, que era mucho más grande. Así que es posible que veamos algo similar con Shabazoon. También, súper importante, esto que veis en Egrita, nos dice, no hay subclase de la oscuridad para esta expansión, nos lo confirmaron, vale, pero otra está en desarrollo para más tarde, vale. Y nos comentó, de hecho, que se trata de un nuevo tipo de daño también. Es decir, que además de una nueva subclase, también vendrá un nuevo tipo de daño con ella. Similar a Stasis, ya que además de venir las armas, bueno, las subclases de Stasis, perdón, también han llegado las armas y las armaduras con el daño Stasis, un elemento Stasis que le permite añadir modificadores Stasis. Así que probablemente veamos algo similar con el próximo elemento, en general. También mencionó que el Galahorn vendrá con una nueva ventaja, vale. Bueno, ya nos hicimos una idea, vale, de que iba a ser distinto. Aquí nos confirma de nuevo que tendrá una nueva ventaja, también un catalizador. Así que debería ser relativamente distinto. Y escuché, si no recuerdo mal, la presentación. De hecho, estoy bastante seguro que dijeron que iba a ser como tres veces más potente. Vale, no sé si harán hecho los cálculos, pero bueno, suena bien. Luego, por otra parte, esto lo mencionamos rápidamente, vale. El hecho de que podemos ver a Chur en esta imagen, vale. Así que muy probablemente la próxima mazmorra de este pack 30 aniversario de Bungie tenga que ver con Chur y los 9 en general. Ahora, algo importante a destacar y que no se menciona todavía es que, por lo que parece, se encuentran dentro de una moneda extraña. Si os fijáis, esto vendría a ser como la cara de arriba de una de las monedas extrañas. Al menos es algo realmente similar, vale. Y nos dijeron que estaría inspirado en las cuevas de los tesoros del cosmódromo, también inspirada en piratas. Y, la verdad, se ve realmente extraño. Pero, algo importante a destacar también es que este lugar de aquí, si os fijáis en estas estructuras de aquí, es muy similar a la nueva actividad. Y esta, por cierto, debería ser gratuita. La mazmorra formará parte del pack, pero esta actividad para 6 jugadores con matchmaking debería ser gratuita. Y, la verdad, se ve muy interesante. O sea, no sé si esto... Bueno, probablemente tendrá que ver con los 9, pero me pregunto a dónde nos llevará este portal, por lo que parece es un portal. O sea, la verdad, tengo muchas preguntas sobre de qué tratará eso, teniendo en cuenta que, además, el resto del contenido que han añadido en este pack, salvo el Calahorn y las armaduras de Zorn, vale, basadas en la Zorn, son cosas de crossplay también. Tenemos las armaduras de Marathon, también montones de armas, de entre ellas una espada de Mith, también tenemos un lanzagranadas de Pathways into Darkness, y múltiples más cosas que añadirán con este paquete, que aún nos han mostrado del todo. Así que se ve realmente interesante. Lógicamente, habrá que esperar a más noticias, aunque no creo que tarden tanto, tanto en ir comentando cosas, ya que el 7 de diciembre es cuando lanzarán este paquete. Así que os mantendré informados de todo. Ahora, en cuanto a la mazmorra, se está teorizando por ahí que este podría ser el emblema que veamos al completarlo, vale, y bueno, como veis, tiene que ver con los 9, vale, aquí tenemos los símbolos, así que es posible que se trate del emblema que obtengamos al completar esa mazmorra. Es posible, podría tratarse de otra cosa, pero es algo que se está mencionando por ahí. Luego, por otra parte, aquí tenemos las ventajas del nuevo fusil de rastreo de Stasis, vale, que es Cedro de Ager, os mencioné el otro día que comenzamos con la aventura, pero requerirá varias semanas para completarlo del todo. Han confirmado por ahí que será a la semana 5, si no me equivoco, sí, dijeron a la 5, que podremos obtener este arma, o quizás antes, vale, así que para que os hagáis una idea. Id completando la aventura, por eso. En fin, las ventajas son que este arma, el fusil de rastreo de Stasis, drenará nuestra energía de super recargando el cargador y poderando el láser con más daño, y también la habilidad de ralentizar y congelar enemigos hasta que el cargador o la habilidad de super se termine. Ah, wow. Vale, y por cierto, solo se puede activar cuando la energía de super está completa, vale, es como si estuvieras usando tu super a través de un arma, porque si te pide que esté completo también es como que la activas, y la super de algún modo con el arma y es realmente interesante, o sea, se escucha muy potente, vale, y tened en cuenta que requiere tener la super cargada para poder activarlo, así que quizás no sería tan problema en PvP, pero sí podría ser muy potente, o sea, puede ser muy interesante este arma, la verdad. Hacía mucho tiempo que no veíamos un arma que consuma alguna de nuestras habilidades, vale, hubo un toque de maldad, me parece, que es de las pocas, que consume nuestra salud, literalmente, pero bueno, ahora me parece muy interesante esa ventaja. El catalizador generará orbes derrotando enemigos rápidamente, lógicamente, también habrá que derrotar enemigos con el arma para mejorarlo a obra maestra, y por cierto, se desbloqueará más rápido si consigues bajas de precisión. Esto, por cierto, destruir las paredes que se pueden destruir en el reino ascendente con este arma, añadirá un progreso adicional, y bueno, ya habéis visto múltiples paredes que no se pueden cruzar actualmente en el reino ascendente, y que como veis, pues tienen que ver con Cetro de Ager, vale, de hecho ya os mencioné, bueno, Buñi nos mencionó, que necesitaremos este arma para desbloquear ciertos caminos en ese reino ascendente. También dijeron que las bajas finales de Stasis transferirán munición del cargador del arma, bueno, de las reservas al cargador del arma. En fin, suena realmente interesante, vale, ya os mencionaré más sobre ello en cuanto la tengamos en nuestras manos, vale, continuaremos con las guías semanalmente hasta que la obtengamos, pero por ahora eso es lo que sabemos. Por otra parte, aquí se han glitchado ya en lo que viene a ser el área donde obtienes el nuevo exótico, lógicamente aún no pueden conseguirlo, no pueden obtenerlo, vale, pero este es el área donde obtendremos el exótico, ya os mencionamos, bueno, ya os mencioné el otro día que se había visto en el tráiler, tal que Mara nos había mencionado este área, que es como un depósito al que tendremos acceso después de conseguir todos los atlas necesarios para abrir el portal. Así que, bueno, solo porque echaseis un mejor vistazo a este área. Luego, esto es un detalle curioso más que nada que quería compartir, y es que si os fijáis, el escudo del titán centinela tiene el estándar de hierro, o sea, tiene los lobos del estándar de hierro, es algo que mucha gente no había visto antes, no le había prestado atención, incluyéndome, vale, aquí podéis ver como realmente, desde hace mucho tiempo, desde 2018, aquí lo veis, me he asustado la verdad con esto, pues, bueno, ya se podía ver el logo del estándar de hierro, ahora ya no se ve tan bien como antes, pero bueno, ya lo habéis visto, en fin, Dios, me he asustado con eso, voy a dejar como blooper, pero bueno, continuando, tenemos esto, y esto es otra curiosidad, vale, esto es arte conceptual de la cripta de la piedra profunda, ¿a que no te lo esperabas? Pues, sí, y como veis, estaba definitivamente involucrada con la colmena, en cierto modo, Sabazon probablemente tenía algo que ver con lo que iba a ocurrir en Europa, al menos durante sus ideas principales, vale, lo cual me parece muy interesante, vale, aquí tenemos este pedazo de ubicación que se supone que tiene que ver con eso, con la cripta de la piedra profunda, además de estos estandartes que ya analicé una vez, ya analizamos esta imagen hace tiempo, vale, pero la razón por la que la estamos volviendo a analizar es para compararla con la nueva fortaleza de Sabazon, vale, o sea, esto básicamente significaría que, bueno, tomaron arte conceptual de aquí para ponerlo aquí, que iba a haber algo de presencia de la colmena definitivamente en Europa, pero, y que posiblemente iban a hacer la fortaleza de Sabazon, pero aparentemente terminaron haciéndolo aquí, luego, acabo de dejarme en... El reino de Sabazon es realmente extraño y no voy a ponerme a teorizar ahora, pero sí, otro día os comentaré lo que estaba a punto de deciros, pero, continuando, aquí tenemos más imágenes de Europa, vale, con arquitectura de la colmena, para que veáis que definitivamente iba a haber algo de influencia de la colmena, de hecho aquí tenemos un thrower, si no me equivoco, en Europa, lo cual es algo probablemente curioso para la mayoría, que no supierais del tema. Aquí tenéis el triunfo Explorador Ascendente Legendario, vale, y lo interesante a destacar es que sí, habrá una versión legendaria, una dificultad legendaria del reino ascendente, lo cual me parece genial, perfecto, y creo, si no me equivoco, que no todos los triunfos pudo verse otra... Sí, creo que había una dificultad más difícil, no sé si era legendaria en particular, pero más difícil de la nueva actividad para 6, alineación astral, lo cual me parece genial, o sea, de nuevo, no tenemos el calendario de esa temporada, a diferencia de todas las anteriores, en los últimos años, así que es más curioso que nunca el pensar qué ocurrirá la próxima semana y qué es lo que nos depara el futuro, incluso en esta temporada, así que realmente interesante lo que ha hecho Bungie en ese aspecto. En fin, con eso terminamos ya las noticias, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya parecido interesante y espero que tengáis un buen fin de semana. Suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis, iros a checar otros vídeos, están ahí para vosotros, para vuestro cuerpo, ¿vale? Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.